Lo que tenemos que hacer es cambiar el vino de barrica. El vino es un elemento vivo y como tal lo que hace es generar suspensión. Esos polifenoles, esa suspensión, con el tiempo se va posando en las paredes de la barrica y lo que hace es obstruir. Ni puede entrar oxígeno ni se puede ceder sustancias de madera, por lo tanto se estaría haciendo una mala crianza. Por eso cada 4 o 6 meses lo que hacemos es trasegar, que consiste simplemente en sacar el vino de una barrica obstruida, sucia, y llevarlo a una barrica limpia. El trasego que hacemos nosotros, siempre que podemos, es el trasego tradicional, el trasego por gravedad. Por eso, obviamente, las barricas están a diferentes alturas. Lo que hacemos es aprovechar la puerta de la gravedad. Se vacían siempre las que están en un nivel superior y se llenan las que están en un nivel inferior. ¿Cómo se hace este proceso tradicional? Tenemos dos equipos de tres personas que hacen todos los días este proceso. Este recipiente se coloca justo debajo de la barrica que se desea trasegar. Entonces, cogen el falsete y rápidamente lo sacan. En menos de un cuarto de segundo, son unos auténticos artistas para esto, según han quitado el falsete, han colocado el grifo. Obviamente cerrado porque si no la preparamos y buena. Una vez que han colocado el grifo cerrado, se coloca esta pieza de madera. Y ahora sí que sí, se empieza a abrir poquito a poquito. Te empezará a vaciarse el contenido de la barrica de nivel superior y por aquí abajo saldrá el vino. El vino se va a oxigenar y además va a llenar estos baldes de nivel inferior. Justo aquí verán que este tipo de baldes tienen aquí un pitorrito que casa perfectamente con la barrica. Bueno, se dice que es un trasiego por gravedad porque trabaja la gravedad. Pero si me escuchan mis compañeros, me corren a collejas. Porque además de la gravedad, ellos también se pegan buenas palizas, baldes paquí, baldes pa allá. Es un proceso tradicional y casi al final, cuando se ha vaciado, toda esa suspensión que estaba en la pared cae. Esa suspensión pondría en riesgo el trasiego. Lo que hay que hacer es coger una muestra de vino y en ese momento, aquí me han dejado la vela. Porque es muy bonita, pero yo veo que la hacen con la linterna. El caso es lo mismo. Una fuente de luz fuerte a lo del vino. En el momento que empezamos a ver suspensión dentro del líquido, lo que hay que hacer rápidamente es cerrarlo. Hemos dicho que en el trasiego estamos pasando el vino de una barrica con suspensión a una barrica limpia. Si también pasa la suspensión...